Música Les damos la más cordial bienvenida a su programa Una de Educación y Desarrollo Programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia Líder en Educación Virtual para América Latina Hoy continuamos reconociendo a hombres y mujeres Líderes colombianos Que se destacan en su actuar personal y profesional Por una ardua labor En beneficio del hombre de Colombia Y por supuesto de una nación que siempre soñamos Una nación que cada vez debería ser más equitativa Que ojalá pudiera acatar los preceptos De construir una paz colectiva Hoy nos acompaña una joven mujer deportista Nadadora, amneísta, profesional Estudiante de ingeniería civil Que ha dejado en alto el nombre del país En múltiples competencias a nivel mundial Tenemos el honor de presentarles a Sofía Gómez Uribe También una mujer muy comprometida Con hacer realidad sus sueños Para dejar huella de colombiana en todo el planeta Bienvenida Sofía y muchas gracias Por acompañarnos en nuestro programa de Educación y Desarrollo Mención de Honor Hola Jaime, muchas gracias por esta invitación Bueno pues vamos a entrar en materia Sabemos que naciste en Pereira Hace muy poco tiempo No tan poquito ya Cuando uno nace cerrando el siglo XX Pues ya es una persona demasiado joven Francisco Gómez y de Mónica Uribe Ellos amarios de nacimiento Mi mamá es Amaria y mi papá es de Manizales Y hablemos un poquito de tus padres Claro Mis papás Son dos personas muy trabajadoras Que toda la vida nos han demostrado Que con trabajo y con disciplina No puede alcanzar sus sueños Y que además siempre nos inculcaron A mi hermana y a mí Pues ser disciplinadas Y trabajar duro por lo que queríamos Son dos personas que siempre nos ayudaron A hacer esas cosas que soñábamos Se enfocaron siempre en que nos educáramos Pero que también hiciéramos deporte Así que nos ayudaron a combinar Esas dos cosas súper bien ¿Cómo fue esa primera infancia? Esos juegos de niña Esa relación con tu hermana Ese sentir de hogar ¿Cómo fue esa época? Pues nosotros somos una familia muy unida Yo nací y crecí en Pereira Siempre vivía en un lugar Que es una unidad residencial Que se llama El Tulcán Entonces siempre tuvimos como Nuestros papás nunca nos dieron televisor Ni que jugáramos videojuegos Sino que saliéramos a jugar O sea, nosotros llegábamos del colegio Salíamos a jugar Y estábamos abajo jugando la lleva Ponchados, montando bicicleta, todo Hasta que ya era hora de ir a comer O hacer tareas a la casa Y siempre fue como súper enfocado En que hiciéramos deporte Actividad física Y pues que estudiáramos mucho Y fuéramos buenos estudiantes en el colegio En eso de los valores Que uno adquiere tanto del hogar Ya hablaste de la disciplina De la responsabilidad ¿Qué otros valores Una joven como tú Crees que hoy es necesario En la juventud colombiana En la niñez colombiana? ¿Qué inculcarías tú? Además de esa disciplina Y ese amor por la responsabilidad En lo que se hace Yo creo que el respeto Es súper importante Inculcarlo desde pequeños Y tener una mente abierta A las cosas del mundo En estas épocas Es muy fácil tener acceso A la información Y entender muchas cosas Que antes podían ser Un poco más complejas De entender Entonces es eso Como estar siempre abiertos A nueva información Pero yo creo que En estos momentos También es muy importante Como que los niños No crezcan pegados A las redes sociales Que a veces nos muestran Una realidad Que no es tan real Entonces que viven el mundo De verdad Desde la realidad Y no tanto Desde la virtualidad Pues aunque ahora Es difícil Porque todo es virtual Pero sí como que Tengan contacto humano Real Y que no crean Que todo lo que ven En los computadores Y en los celulares Es real Es cierto Algunas personas Piensan que las tecnologías Deshumanizan Nosotros aquí En esta universidad Que es fundamentalmente La universidad virtual Pública de Colombia Creemos Que todo lo contrario La virtualidad Es un escenario Para humanizar también Para crear cercanías Inclusive Con personas Que están muy lejanas En el espacio Físico Geográfico Y que la posibilidad De estos desarrollos También crea Esa condición De formación integral Que al final Es la que persigue La educación Cuando uno se educa No solamente Es para adquirir Conocimientos Sino para aprender A ser una buena persona Un buen ciudadano ¿Qué te dejó eso Del ser buena persona Y el ser buen ciudadano Esas primeras Enseñanzas En la casa? Todavía no vamos A hablar del colegio Pues siempre como Respetar al otro Y seguir el camino Que yo creía Que estaba bien Pero siempre Teniendo en cuenta También como Las experiencias De las otras personas Y estar también Desde pequeñita En un equipo Deportivo Le enseña a uno Un montón de cosas Pues más allá Del colegio Porque yo creo Que en el colegio Uno tiene amigos Y como que aprende Muchas cosas Pero cuando está Fuera del colegio Y tiene otros Espacios Para estar Con otra gente Pues uno va aprendiendo Mucho más A relacionarse Y a entender Las vidas Tan diferentes Que tienen Todas las personas Así es Así es Ese tema Del respeto En un país Como Colombia Esclava Donde A veces Pululan Las violencias Las inequidades La exclusión Donde hay tanta gente Que no tiene La oportunidad De la educación Y por supuesto Que no tienen La oportunidad De la buena educación Porque la buena educación No es la que imparte El colegio Más costoso Es la que realmente Imparte Un escenario Con el cual Uno puede interactuar Con la realidad Y aprender A leer la realidad Identificar Sus oportunidades Y sus problemáticas Y entender Que esas realidades Desde las lógicas De su transformación Uno puede influir En ella Cualquiera sea Su disciplina Cualquiera sea Su posibilidad Formativa En esos juegos Que tú hacías De pequeña Con tu hermana Empezó El tema De las vacaciones A ver Quién duraba más En la piscina Debajo del agua ¿Cómo fueron Esos juegos? Pues nosotros Teníamos una piscina Inflable Rosada Y por ahí Y por ahí hay fotos De las dos Aguantando Pues ahí como Tiradas en la piscina Boca abajo Aguantando la respiración Y pues Me parece muy curioso Que hayan tomado Esa foto alguna vez Porque pues Fue una casualidad Pero como que Muestra ahí Que desde chiquita Pues yo creo que Igual ese juego Lo hacía todo el mundo Cuando tenía una piscina Como vamos a ver Quién aguanta más La respiración Pero yo siempre digo Que yo era la que ganaba En esos juegos Aunque yo no me acuerdo Solo me acuerdo De la piscina rosada Pero no que Aguantáramos la respiración Pero como Pues como Siempre tuvimos Una conexión Muy cercana al agua Pues porque Mi mamá es a María Entonces desde pequeñas Aprendimos a nadar Porque nosotros Visitábamos a mi abuela Y mi mamá No quería pues Que pasara algo Cuando nos metiéramos al mar Y alguien se descuidara Entonces como que Siempre nuestras vacaciones Eran como Pasar en una piscina O en el mar Siempre muy conectadas Con el agua Desde pequeñitas ¿Cómo es ese cuadro familiar? Somos mi mamá Mi papá Mi hermana y yo Somos solo los cuatro Ese es mi cuadro Como chiquito Mi mamá tiene cinco hermanos Mi papá tiene otros cinco hermanos No somos una familia muy grande Tengo Por un lado Tengo solo primas El lado de mi mamá Son solo mujeres Somos solo mujeres Y por el otro lado Si tengo más primos Que primas Pero somos una familia Muy pequeñita Y pues que vivimos Muy regados Por todo el lado Entonces No todo el tiempo Estamos muy conectados Pero Pero es una familia bonita Bueno pues Eso me alegra mucho Que Ese Es la típica Familia colombiana Y por supuesto Cuando Uno Crece Alrededor Alrededor del afecto De la familia Del amor De la familia Pues Las posibilidades De ser buena persona Están casi que garantizadas Vamos a seguir andando Por este mundo De Una Joven colombiana Que indudablemente Nos llena de orgullo Todo el tiempo Sofía Gómez Uribe Continuamos con una Educación y desarrollo Mención de honor Hoy en la grata compañía De Sofía Gómez Profesional En natación Reconocida Amneísta Y sobre todo Un orgullo De nuestro país Más adelante Vamos a A ver Cómo Nace Esa Gran Deportista Y Por supuesto Esa Gran mujer Que hoy queremos destacar Solamente por su juventud Porque no hay que vivir Toda una vida Para que uno Puede destacarse Hay que ir cosechando Logros Y ella ya empezó A hacerlo desde muy joven Bueno Sofía Egresada del colegio Inmaculado Corazón de María En Pereira ¿Cómo fue ese paso Por Por el colegio? ¿Fue el único colegio? Fue el único colegio Yo hice el jardín En En un jardín Que se llamaba La Alegría de Aprender Que ahorita Creo que se llama El Liceo Campestre Y Entré a las franciscanas Desde kinder Hasta que me gradué En En once Tengo Grandes amigas Del colegio Todavía Somos un grupo De ocho Que Nos mantenemos Conectadas Y las quiero mucho Y mi paso por el colegio Siempre fui muy Muy ñoña Entonces como que era La líder académica Del salón Y fui mejor Y fui mejor bachiller Mejor ICFES Del colegio Siempre me gustó Como Como ser inteligente Como estudiar Y como que Se me daba fácil Pues no era como Que yo me pegara A hacer tareas Todo el día Y estudiaría Pero no sé Como que Me gustaba mucho Aprender Y entender las cosas Y ser un poquito Ñoña Eso cambió Cuando salí Ah mentira no Pero Pero si Me gustaba mucho Me gusta mucho el colegio Es un colegio femenino Un colegio monjas Muy chévere Todo lo que viví En el colegio Pero Pero fíjate que Ahora que utilizas El término Ñoño A veces uno lo dice Como en forma despectiva ¿No? Pero Pero la verdad Es que Yo creo que hay Tantas cosas Positivas De los jóvenes Que entienden El valor Del aprender Y sobre todo Del aprender Aprender Que Hacia adelante Se están dotando De capacidades Y de competencias Que van a brindar Un buen futuro Yo creo que A veces En En cierta Idiosincrasia Tan colombiana ¿Sí? El Ñoño Se le mira como Con Cierta Manera Despectiva Y como que Allá En algún tiempo Le dijeron Pilo también Pero La verdad Es que Ojalá Colombia Se llenara De ñoños ¿Sí? Para que Por ejemplo Problemas Como los que Hoy tenemos Nosotros no tenemos Una juventud Y una niñez Que les guste La física Las matemáticas Las ciencias Y eso nos coloca Y eso nos coloca En una pirámide De retraso enorme A la hora De que No somos capaces De construir Ciencia propia Porque no tenemos Muchas personas Dedicadas a la ciencia Cuando uno va A las universidades Se da cuenta Que los programas Que menos demanda Tienen Son los de matemáticas Los de química Los de física Los de biología Y ese debería ser Uno de los Mayores motivadores De la educación Cuando uno es niño Apasionarse por la ciencia Apasionarse Por el conocimiento Cualquiera que este sea ¿Sí? De tal manera que Ojalá Muchos fueran Como tú Ñoños Desde muy pequeños Al final Lo que se demuestra Es que La educación Si es un transversal Importante En la vida Que ayuda Siempre positivamente A transformar vidas Luego te viniste Unos meses A Bogotá ¿Cómo fue ese paso Por la nevera? Yo me gradué Del colegio En 2008 Y Me Me invitaron A que yo Hiciera parte Del equipo De Bogotá De natación Con aletas Yo hacía parte Del equipo De Risaralda Y pues Con muchas Promesas De pagarme La universidad Pues darme Educación Dónde vivir Y un montón De cosas Que hacían Que a mis papás Se les bajaron Un poquito Esa carga Que yo sabía Que iba a ser Muy grande E importante Pues yo dije Que bueno Irme para Bogotá Porque es una ciudad Que tiene muy buenas Universidades Que tiene muy buenos Pues como Cosas grandes Para ofrecerle a uno Como profesional Entonces me vine Entonces me vine Para Bogotá Y fueron Fue un año Yo estuve un año En Bogotá Desde que Pues como que Me grabé el colegio Me vine para Bogotá Y después me fui Para Medellín Pero fue un cambio Muy grande Pues porque yo venía De Pereira Una ciudad Pequeñita En donde mi mamá Me llevaba Y me traía A todas partes A Bogotá Una ciudad tan gigante A montar En transporte público En Bogotá Que no es igual Que el transporte público En Pereira A tener que levantarme Súper temprano Ir a estudiar Y después a entrenar Entonces fue un cambio Muy grande Y la verdad Los primeros seis meses Lloraba todos los días Y llamaba a mi mamá Sí, como que mamitis Y quería irme Para mi casa Y me daba muy duro Pero después ¿Cuánto tomas? Señor No, 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 no Termina la idea Sí ¿Te daba duro? Bogotá Sí, me daba muy duro Pero como a los seis meses Me empezó a gustar mucho La ciudad Y me empecé a disfrutar La ciudad Y salí a los fines de semana Y pues no sé Me iba para el parque Usaquena Al mercado de las pulgas Y obviamente hice amigos Entonces era mucho más fácil Estar en una ciudad Tan grande Pues Sin mi familia Inmediata Por decirlo así ¿Cómo empiezas tú A tomar conciencia Del valor De tu profesión De nadaísta De meterte En la natación Y por supuesto De esos entrenes Que traías Desde Pereira Y luego Aquí en las piscinas Del complejo acuático La seguiste Con mucha disciplina Cuando estuviste en Bogotá Sí Pues es que Pues O sea Yo desde pequeña Decía como Yo nunca voy a cambiar Mi vida Por el deporte Porque si aquí no es La manera más fácil De salir adelante En Colombia Pues acá Pues es difícil Es difícil ser deportista Profesional Por decirlo de alguna manera Entonces yo siempre tenía Enfocado Pues mi educación Mi educación Era lo más importante Mis papás También me decían La natación Es muy chévere Pero primero Esta es la educación Primero fórmate Como profesional Y no sé qué Pero cuando vi Estas oportunidades Que me traía La natación Que era Que me pagaran La universidad Que me pagaran Donde vivir Y todas estas cosas Pues ahí yo dije Pues aquí también Hay una oportunidad Y por eso es que Seguí haciéndolo Con tanta disciplina Porque al final Era mi trabajo Así no sea Considerado un trabajo Era el trabajo Que me pagaba La universidad Que me pagaba Donde vivir Que me pagaba todo Y que al final Le ayudaba a mi familia A no tener esa carga Pues que la verdad Es una carga grande Que es la carga De poder pagar Una educación superior Entonces como Eso fue como El impulso Que me dio Seguir siendo deportista Otra hubiera dicho No, ya salí del colegio Ya me dedico a estudiar Y me quedo en Pereira Y estudio En la universidad libre O me voy para Manizales Y estudio en la nacional Pero no Pues como que No fue así Entonces como que La vida me fue mostrando Que el deporte Si me podía dar Las oportunidades Para seguir adelante Y por eso es que Me fui para Medellín Yo me fui para Medellín Para seguir estudiando Y para competir Por Antioquia Te fuiste a Medellín Y allí Deportes de Antioquia Estuvo a tu lado En todo ese proceso De consolidación Para volverte Una de las mejores Amneístas Del planeta Sí señor Esto, esto y esto Y ella dijo Si esto no es serio Yo no voy a hacer Que mi hija vuelva A pasarse Pues por todo este proceso Fuimos a Medellín Conocimos a los directores De Indeportes Al entrenador de Antioquia Y todo Y desde el 2010 Yo me fui a vivir a Medellín Y ahí fue que Conocí la apnea también Yo hacía natación Con aletas Y conocí la apnea Pues porque La vida me lo puso así La vida me dijo Váyase para Medellín Y luego Conozca la apnea Enamorese el deporte Y siga su carrera Muy bien Ya vamos avanzando En esta vida De esta Gran colombiana Sofía Gómez Por ahora vamos A unos mensajes Institucionales No olviden Que nos pueden seguir En TVNAT virtual En YouTube En donde también Pueden revivir Nuestras diferentes emisiones Ya regresamos Seguimos con una De educación y desarrollo Mención de honor Hoy en la grata Compañía de Sofía Gómez Amneísta profesional Y una deportista Reconocida a nivel mundial Que nos da mucho orgullo Que hoy Nos esté acompañando En este programa Su adolescencia Sofía ¿Cómo es esa etapa Tan reciente en su vida? Diría yo Pues yo creo que Mi adolescencia Fue un poquito Diferente a la adolescencia De otros De otras personas Por ser deportista Y por Pues porque yo Pasaba de Pues cuando estaba En el colegio Del colegio A entrenar De entrenar A la casa A la casa Tareas Tarea Acostarme a dormir Y así todos los días Igual en la universidad Yo me levantaba A entrenar Iba a la universidad Volvía a entrenar Me quedaba el tiempo Y la energía Para hacer trabajos Y me acostaba a dormir Y así toda la vida Entonces fue una adolescencia Muy llena de deporte Y llena de estudio Pero muy feliz Pues como que nunca Me hizo falta Eso que los jóvenes Creen que hace falta Que es salir a rumbear Y Y emborracharse Y esas cosas Como que nunca Hizo parte de mí Ni me hace falta Y no Te iba a preguntar La vida social En la adolescencia Es como un Abrir Los ojos Y encontrarse uno Con una gran cantidad De 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 sorpresas De la vida En donde a veces Uno piensa Que la vida Es camino fácil Y se va Muchas veces Por la ruta Que no es ¿No? ¿Cómo ¿Cómo manejaste eso? Porque además De joven Mujer atractiva Etcétera Etcétera Tú Seguramente No pasabas desapercibida Cuando ibas A cualquier evento social Pues no No fui a muchos Eventos sociales Mi vida social Eran mis amigos De natación Y pues mis amigos De la universidad Pero pues Obviamente mis amigos De la universidad Si salían de rumba Y no sé qué En cambio Pues mis amigos De natación Hacíamos siempre lo mismo Era como Que entrenábamos Y ya estábamos Tan cansados Que nos íbamos A dormir temprano Pero nunca me hizo falta Nunca me hizo falta eso Yo creo que eso es Lo importante del deporte Que pues como Conjugado con la educación Lo aleja uno De muchas cosas Que pueden ser negativas Para los adolescentes Y pues para la juventud En general Que uno no tiene tiempo Para hacer nada más Pero no de una manera negativa O sea Uno escoge esto Y se enamora tanto Del deporte Y de todo lo que Que no necesita Buscar Como Distracciones En otras cosas Vamos Vamos entrando Un poquito A esa vida Deportiva De alto rendimiento Para ser apneísta Contémosle a los televidentes En qué consiste Esa técnica Y cómo Tiene que tener ciertas Capacidades Y cualidades físicas Y mentales Pues la apnea Consiste en nadar Sin respirar Hay muchas modalidades Yo me dedico Más que todo A la de profundidad Que consiste En bajar A lo más profundo Del mar O cualquier cuerpo Agua profundo Sin la ayuda De ningún equipo externo Pues más que Las aletas O las brazos Y las piernas Tiene que tener Una mucha fuerza mental De querer Hacer De hacer esto Porque es algo Que no es natural Uno no está hecho Para aguantar La respiración Tanto tiempo Pero con entrenamiento Y con disciplina Uno puede lograr Cosas que parecen Imposibles Para el cuerpo Y eso es lo bonito De este deporte Que todos los días Uno se sorprende De lo que puede lograr Y hasta dónde Puede llegar Llevar su cuerpo Bueno Hay dos personas Que Indudablemente Son tu papá Y tu mamá Que te han conocido Todo el tiempo Pero que Quiero invitar A los televidentes Para que además De ellos La persona Que tiene todo Tu afecto También nos cuente De Para él Qué significa Estar al lado De una mujer Como tú En el desarrollo De la vida Los invito A ver estos Dos testimonios Hoy solo quiero Agradecerte Neita Agradecerte Por hacer de mí Una persona Completamente feliz Por siempre Querer dar La mejor versión De lo que tengo Para pensar Que puedo merecerme Así sea Un poquito De lo que eres tú Gracias Qué bonito Qué bonito Qué belleza De mensajes Muchas gracias Por esa sorpresa No sabía Qué Esto iba a pasar Bueno Bueno Precisamente De eso se trata Creo que ya Entramos En materia Contigo Para invitar A nuestros Televidentes A seguir En nuestra Próxima misión Que vamos a Seguir Hablando De la vida De Sofía Gómez Uribe Apneísta De talla Internacional Una gran Representante De los Colombianos Y las Colombianas Y quien Seguramente Nos seguirá Contando Sobre todo Este desempeño Profesional Deportivo Sus Diferentes Reconocimientos Y de esas Competencias Que ha tenido Que asumir Siempre En la vida No olviden Escribirnos A nuestro Correo Institucional Educación Punto Desarrollo Arroba Unad Punto Edu.co Y a nuestra Cuenta de Twitter Arroba Universidad Unad Hasta la Próxima